Estamos en Los Camerinos del Teatro Libanés y frente a mí tengo a la gran actriz mexicana Edith González. Gracias Edith por recibirnos aquí. No, al contrario, qué linda que viniste, esta es su casa, fue el tiempo que yo duré aquí en el Teatro Libanés y bueno, México es su casa. Gracias. Cuéntanos de este personaje, Jessica, que interpretas en esta obra, Buenas Noches Mamá. Pues es un personaje crudísimo, es de mucho, no sé si ya viste la obra, pero es un desgaste emocional, es una obra dura porque el personaje está en una situación límite en su vida y además está dispuesta a no cambiar de idea. Entonces es un personaje obsesiva, es depresiva, entonces es una obsesiva compulsiva, es depresiva, todo eso la hace que sea un personaje que no puedes soltar, o sea, no te puedes distraer, no puedes, es una hora veinte muy, muy intensa sobre el escenario, ¿no? Donde además no hay tregua para ninguna de las dos actrices. Y lloras muchísimo. Pues de pronto sí. Cuéntanos qué hay, cuando te subes al escenario a interpretar esta obra tan dramática y tan fuerte emocionalmente, ¿cómo te sientes tú con el público al frente? ¿Piensas en el público en un momento o simplemente estás 100% concentrada? No, trato de hacer sí una cuarta pared, ¿no? Trato de que no cuente el público porque es una obra demasiado íntima, que habla mucho de tus sentimientos, que habla mucho de la soledad, ¿no? De la depresión. Entonces no podría hacerlo si estoy pendiente del público, estoy muy pendiente de lo que está pasando en el escenario con Entre Rosa María y yo. Entonces es una obra donde tenemos como que jalar al público a la intimidad de nuestro hogar, ¿no? De Jessy y de la mamá de Jessy, de Telma. ¿Qué pasa cuando termina la obra y entras aquí en este camerino? Me relajo y trato de quitarme toda la carga emocional, que es muy fuerte. ¿Tu público quiere saber qué va a pasar después de esta obra de teatro, después de que termine la temporada, que ha sido muy cortita o que va a ser muy cortita? Que va a ser muy corta, sí. Pues seguramente ya ahorita ya hay, acabo de hacer una participación pequeña en una película, probablemente viene otra participación un poquito más excesa en otra película. Seguiremos con la gira de esta obra de teatro y vienen otros proyectos teatrales también. ¿Habrá nuevas telenovelas? Sí, habrá. Ahorita no hay nada concreto, pero sí, sí habrá. ¿Y vacaciones? En vacaciones me acabo de tomar unas. Cuando yo te conocí en diciembre pasado, acababas de terminar Doña Bárbara, estabas grabando Camaleones, no habías tomado vacaciones, te metes en esta obra, ahora continúas con películas y probablemente entonces telenovelas. No paras. No, no paro, pero ahorita sí, sí me tomé 10 días. Me llevé a Conza, Disney. Sí, ya. Esa parte de verla en la carita y esas cosas está cubierta. Dicen que cuando uno va a Disney, los adultos van a Disney y se convierten en niños. ¿Tú lo viviste con tu hija? Pues sí, no, de alguna forma sí. Estás viendo la carita de los niños y la emoción que les da y la ternurita y la dulzurita. Eso es precioso. ¿Qué mensaje le envíes a tus seguidores? Ay, que muchas gracias por estar conmigo en las buenas, en las malas, en las regulares, en las fantásticas, en las no tan buenas. Que gracias porque los amo a las Gonzalitas, a las del Corazón Salvaje, a las Barbaritas Guerreras, a todos y a todas. Muchas gracias por tanto, 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 tanto amor y tanto cariño y que nunca tengo con qué pagarles todo el apoyo que siempre sé que están ahí. Y que bueno, para las de siempre, para las nuevas, para los nuevos, para los que siempre han estado conmigo, todo mi amor. Ya no tengo con qué reponerles tanto amor que me han dado. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y por recibirme. La verdad que siempre es un honor saludarte. No, gracias. Gracias.